Música Cerca de 5.000 personas llegaron esta vez a la convocatoria hecha por los estudiantes universitarios lo que se llamaba un paro nacional tras el actual panorama que vive este movimiento los mismos rostros ya conocidos protagonizan esta multitud la que cerca del mediodía comenzaba a marchar por las calles de la costanera en Puerto Rico Música Tras las últimas mesas de diálogos y propuestas entregadas por el gobierno la CONFEC se niega a transar sus objetivos, es decir, no aceptar la oferta del gobierno impidiendo que el movimiento llegue a su fin y se bajen las tomas en diferentes partes del país la expectativa de esta marcha era bastante importante sin duda una prueba de fuego para gran parte de los dirigentes comprobando la solidez del movimiento si no era así, ya se hablaba de una profunda reestructuración haciendo peligrar parte de lo que ya se ha obtenido Sí, bueno, responde absolutamente a nuestro objetivo nosotros queríamos demostrar hoy día que el movimiento siga activo que hoy día las convicciones están intactas que existe la necesidad real de avanzar hacia transformaciones profundas del sistema vocacional y en eso hoy día han respondido nuestros compañeros han respondido los distintos actores sociales y nuestra familia sobre todo y también lo otro que era demostrar que lo que mucho se nos criticó que era el violentismo y hoy día había una marcha pacífica ahora los chiquillos del liceo hombre están preparando un acto cultural por lo tanto hoy día se han cumplido todos los objetivos y esperamos poder continuar con la movilización y que el gobierno entienda y haga una lectura esta vez acertada sobre que hay que efectivamente generar una mesa de diálogo pero con garantías que permitan hoy día avanzar en transformaciones reales y no en pequeñas reformas, en pequeñas medidas y estas medidas parches que nos han solucionado y lo único que perpetúan es el lucro y el endeudamiento familiar pero también diferentes personeros quisieron estar con los alumnos desde el colegio de profesores hasta la CUT como así mismo los representantes del pueblo mapuche transformándose esto más bien en un movimiento social por eso está presente la CUT porque creemos que este es un movimiento es un movimiento social nos involucra solamente a los estudiantes y a los profesores involucra especialmente a los trabajadores porque somos los padres los que tenemos que costear la educación de nuestros hijos y igual hacemos un llamado a todos los padres apoderados que se unen a este movimiento no queremos que después de los sacrificados que los que andan acá se reciban beneficios que no les ha costado a muchos queremos que todos andemos en estas movilizaciones porque a todos nos va a ayudar con nuestros hijos dentro del contexto de esta marcha debemos recordar que del petitorio entregado por la CONFET del colegio de profesores las principales demandas dicen relación con establecer y respetar la educación garantizada constitucionalmente como derecho social extendiéndola como una plataforma de construcción del conocimiento al servicio del desarrollo social opinión que sin duda es de muchos de estos jóvenes y creo que lo que se ha visto hoy día en las calles es una señal contundente respecto a que este movimiento sigue plenamente vigente que cuenta con el apoyo ciudadano y que es un llamado a atención a esa improvisación del gobierno y un llamado tal vez a que haya mayor responsabilidad y que las soluciones que den sean de verdad y que apunten de verdad a la solución del problema y que por favor ya deje de usar estrategia para crear el movimiento deje de amenazar a los estudiantes deje de amenazar a las familias con cosas como esas y de verdad se aboque a buscar soluciones y a conversar de verdad con los actores de esta crisis que hoy día vive el sistema educacional ¿Qué les ha parecido la convocatoria hoy día? Espectacular yo creo que reafirma el apoyo que hay de los estudiantes hacia el movimiento que no se ha debilitado Decían que hoy día era la prueba de fuego este movimiento ¿Qué te parece la convocatoria? Es que no tengo ganas de dar opinión Pues yo creo que pasó la prueba la pasó Los estudiantes todavía estamos en la calle y seguimos en la lucha No para ¿Qué les ha parecido la convocatoria hoy día? Ay, yo no ¿Qué te parece la convocatoria hoy día? Pacífica, buena ¿Tú crees que el movimiento sigue en pie? Reafirma lo que han dicho los dirigentes No, no tengo idea sobre eso Cuéntenme ¿Qué les parece la adhesión a este movimiento? Bueno, yo creo que es bastante buena la adhesión la verdad que nosotros yo soy del colegio de profesores no esperábamos tanta gente pero bien estamos satisfechos con la adhesión que hemos tenido hoy día ¿Se reafirma lo del movimiento? Por supuesto y se reafirma con el 20% de apoyo que tienen el Piñera ¿Qué te parece que hoy día decían los dirigentes que es una prueba de fuego que tuvieron que pasar porque según las adhesiones se veía como estaban Bueno, yo creo que es un éxito y que ya ahora que pasó el efecto que a Viroaga creo que es un éxito y que va a seguir teniendo más fuerza creo que no puede costar 20 millones de educar a un hijo mío, tuyo de nadie en Chile Estoy totalmente orgulloso de lo que pasó 15.000 personas no deja de ser una cifra menor y la verdad es que quiero aprovechar esta instancia Carolina para invitar a toda la gente que está en su casa a todas las dueñas de casa a todos los apoderados a todos los papás que sienten que creen que los estudiantes se jactan de que los estudiantes ya han pasado mucho tiempo de que deberían volver a clases de que el gobierno ya les ha dado algunas respuestas pero por favor revisen esta respuesta infórmense no solamente se queden con lo que aparece en los canales nacionales mucho más allá de eso no opten por las medidas parches que tiene el gobierno y eso es nada más por falta de información de parte de los apoderados padres y las personas que están en su casa así que es una invitación para que se acerquen los dirigentes busquen en internet para el próximo 29 de septiembre es la nueva convocatoria a lo que sería un paro nacional una de las tantas que ya están anunciadas en lo que tiene relación a este conflicto estudiantil donde aún no se encuentran soluciones así ¡Gracias!